Música Su edificación inició en 1715, pero terminó hasta el año de 1800. Es la Catedral de Santiago, principal ícono y edificación barroca de la capital de Coahuila. El majestuoso Templo Católico fue construido por trascaltecas y europeos. En su interior, justo en la sacristía, don Santos Rojo hizo una petición a los jerarcas católicos del siglo XVIII, la colocación del Santo Cristo de la Capilla. Mucho tiempo tardó su construcción, se inició hacia 1715 y se concluyó hacia 1800. Está consagrada al Santo Patrono de Saltillo en la Catedral de Santiago. Ahí donde está la sacristía de la Catedral, Santo Rojo pidió autorización a las autoridades eclesiásticas de establecer una capilla. Y ahí colocó la imagen del Santo Cristo de la Capilla. La Catedral de Santiago de Saltillo no se ostenta como templos del centro y sur del país, donde predominan metales preciosos. Pero en su interior lucen invaluables pinturas de esa época. 45 óleos, en su mayoría de la época virreinal. La Sagrada Familia y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuadros barrocos y fuertes columnas que hacen del coloso templo católico especial e imponente. La Catedral de Saltillo no solamente fue hecha por los europeos, sino incluso los tlaxcaltecas colaboraron en la construcción de la Catedral. Es una de las más bonitas, no solo del norte, sino prácticamente del país. Claro, sin los metales preciosos con los que se construyeron muchos templos e iglesias en el centro del país, sobre todo donde hubo minerales, incluso en el norte como Zacatecas. Por lo tanto, con el paso del tiempo se construye la Catedral, que insisto, duró mucho tiempo. Excelente en materiales y sobre todo construida con toda la mano. El 23 de junio de 1891 se crea la Diócesis de Saltillo por el Papa León VIII. La Catedral es designada la Casa del Nuevo Organismo, pero es hasta 1951 cuando se le da la categoría de Catedral. La fachada principal y la fachada sur son muy bellas, son muy hermosas. Y como no es agradable, no tenemos una catedral basilical, ¿verdad? Pero es muy agradable. ¿Qué puedo decir? ¿Ha sido de su casa por cuántos años? ¿Qué? ¿19 años? No, este, cuando el obispo habla en su cátedra, algo, algo, algo distinto, algo pasa. Vista desde cualquier punto del Valle del Saltillo, la Catedral de Santiago es el lugar más visitado por el turismo a la capital de Coahuila. Es admirada por católicos y no. Llevan el recuerdo de sus tres columnas y su capilla adjunta, así como su característico campanero y su cruz de hierro. Con imágenes de Miguel Cerda, información del recrutado, para RCG, Alberto Cisneros.